... Amables televidentes, estamos en el sexto festival del café aquí en El Socorro. Esta es la tarima donde se están realizando durante tres días. Se ha realizado este festival donde participan más de 30, 40 municipios que producen el café en nuestro departamento. Vamos a presentar a esta hora un show canino. La Policía Nacional ha traído seis canes o seis perritos para hacer este show. Entonces, a continuación, el show canino en el sexto festival del café aquí en El Socorro Santander. Estamos iniciando el 2019 aquí en el municipio de El Socorro. Claro que sí. Muy bien. Seguimos con la otra orden. Ahí al lado de su compañero. Muy bien. Hacemos el desplazamiento. Le damos la orden del plato. A la orden del plato. Claro que sí. Hacemos el desplazamiento alrededor de ellos. Estamos ahí pendientes. Muy bien. Llegando al punto de partida, acariciamos. Sí, señor. Se portaron juiciosos. Acariciamos y me regalan el aplauso. Esa es la motivación del público con esta actividad. Acercamiento a la comunidad. Rápidamente seguimos con el ejercicio de las anillas. Aquí empezamos de fácil a difícil y lo vamos a ir colocando, subiéndolo a nivel. Seguimos con el ejercicio de las anillas. Aquí nos acompaña el señor Patrullero Ray. Nos acompaña haciendo el papel de figurante. Ahora vamos a ver cómo le van en sus habilidades. Yo le llamo. Vamos a ver. Viene el pequeño Thor. Al lado de su compañero. Le dice, ahí. Palmada en el pecho. Arranca rápidamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Media vuelta. Claro que sí. Lo acompaña. Finaliza. Va llegando. No deja ninguna. Muy bien. Acariciamos fuerte el aplauso. Sí, señor. El amigo incondicional. Viene Michelle. Claro, vamos rápidamente. Uno, dos, tres, cuatro. Sí, señor. Vamos. Llega a las seis. Eso. La motivamos. No va dejando ninguna. Rápidamente. Al lado de su compañero. Sí, señor. Viene Alana. Vamos a ver cómo le va a hablar rápidamente. Lo hace un poco más rápido. Sí, señor. No deja ninguna. Media vuelta. Las apariencias se engañan. Por uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Deshacemos la piluche. Ahí. Comprele uno. Comprele uno. Ya no son las burguesas. Muy bien. Claro que sí. Vamos a ver. Ándale al oído. Vamos a ver. Se fue por ahí. Muy bien. Rápidamente, rápidamente. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Por favor. Nos ubicamos hacia los lados. Viene por arriba. Excelente. Muy bien. Acariciamos. Viene Alana. Lo va a hacer más difícil. Con un obstáculo. Lo va a hacer más difícil. Vamos a ver. Vamos a ver. Viene. Se toma su tiempo. Eso. Suéltela, suéltela. Muy bien. Sí, señor. Estamos aquí en Cultura Canina. Policía Nacional vinculándose a esta actividad organizada por el gremio cafetero. El gremio cafetero en esta bonita labor en pro del campesinado. Muy bien. Muy bien. Viene Thor por arriba. ¡Sí, señor! Muy bien. Seguimos. Ahí sí. Muy bien. Muy bien. Tranquilo. Tranquilo. Aquí participan todos. No se sorprendan que por ahí salga un padre de familia. Sí, señor. Tres obstáculos. La misma. Ahí. Muy bien. Flexiona las piernas. Cinco pasos. Ahí. El que sigue. Sí, usted. Ahí. Siga. Siga. Eso. El otro. Al fondo. De primero. Muy bien. El público me va a acompañar con la salida. Y le vamos a dar la salida. ¡Ala! Uy, no se saben los números. ¡Ala! 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 Muy bien. Rápidamente pasa el primero. Pasa el segundo. ¡Llega el último! ¡Muy bien! ¡Sí, señor!